Finalmente la justicia salteña puso fecha para el inicio del juicio penal que inició el periodista Martín Grande contra Sebastián Ariel Ramos por la feroz golpiza que le propinara aquel 6 de diciembre del año pasado luego de reiteradas amenazas vertidas hacia el periodista. ¿Se acuerda usted de aquel llamado del ex precandidato peronista concejal Arnaldo Ramos advirtiéndole al conductor de 53G de que su hermano era capaz de cualquier cosa? Las audiencias empezarán el próximo lunes 9 y contarán con cuatro jornadas hasta el 12 de octubre en la sala tercera del tribunal de juicio a cargo de la doctora Gabriela González en Ciudad Judicial desde las 9 de la mañana. La brutal golpiza propinada al periodista coronó las constantes amenazas del clan Ramos a fin de acallar al comunicador quien dio a conocer constantes investigaciones sobre los manejos del padre del agresor, el empresario, diputado provincial y sindicalista de ATSA Eduardo Abel Ramos. Sus negociados con el Estado a través de las tres empresas propiedad del Secretario General de la Sanidad, Cosirram, Todolimp y Trabasani, posteriormente devenidas en la Fundación Trabajo y Solidaridad, los sistemáticos problemas laborales con los empleados en el hospital, las amenazas a autoridades de la salud, ex empleados que denunciaron golpizas por patotas vinculadas a Ramos e incluso el mismo hijo siendo partícipe necesario, palazos por la espalda a uno, golpes de puño a otro e incluso un mazazo en la cabeza de otro, la cantidad de propiedades a nombre de Prase, la empresa millonaria de Ramos, sus fincas, sus edificios, etcétera e incluso mostramos los autos importados en los que se mueve el sindicalista mientras que, en su declaración jurada, no figura ninguno. Los manejos turbios en todas las actividades realizadas por Ramos aparentemente fastidiaron mucho a su hijo, quien lamentablemente perdió hace tiempo la razón. En diciembre pasado, el Cuchi Ramos, al momento de materializar los golpes de puño en el rostro del director de FM Profesional, le dijo, ¿Te acordás que te iba a hacer cagar? En referencia a aquella ocasión en la que el agresor espetaba que lo iba a cagar matando y que no toque más el tema, en referencia a las denuncias que pesaban sobre su papá. Al margen de haber desfigurado a un ciudadano, la gravedad, sobre todo, radica en la necesidad de atacar de manera directa a la libertad de expresión, cuestiones que quedarán claras una vez iniciado el juicio. Sobre Sebastián Ramos recae en cargos por lesiones agravada y coacción. Fiel a su estilo, Ramos ya intentó arreglar todo a través de una probation para que los procesos judiciales culminen cuanto antes. Sin embargo, Grande ya aclaró que no habrá ningún tipo de arreglo y que sea la justicia la que actúe. Solo resta esperar.